Me indignó de que me arrancaron un árbol donde yo siempre iba, de Conacaste. Pero yo también había cambiado y esa canción me trae muchos recuerdos. Ahora vamos a ver una zambita. Vamos a ver porque el maestro creo que anda malo en la voz, dice. A ver si me sale a mí. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Ya ves que es mejor así, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que no hay nada. Y hace rato que te extraño, mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo. Parte de mi soledad. No decían los abrazos, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto amasar al dolor, y ahora que me faltas tú, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. Gracias compañeros, hasta luego en el próximo, gracias. 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 Gracias.